Es que, bueno, yo lo aprendí ahora estando aquí en Melipilla, que al final se te olvida que estás ahí en primera vez. O sea, estás ahí en un camarín con tus amigos, con tus compañeros y a eso vais. Y después vais a entrenar y después vais a jugar y pasa a noveno plano el que está ahí en primera vez. Pero se disfrutan mucho los entrenamientos, hay muchos jugadores que aprenden, terminan con mucho respeto. Están tus compañeros que son más a la par de que has jugado y que has compartido con ellos, que son más grandes. Entonces se hace ahí como una linda energía igual todos los días de entrenamiento.